Siete médicos han fallecido víctimas de COVID-19 en Guatemala y más de 130 han dado positivo mientras cumplen con su labor en la primera línea de atención a la emergencia. Esas cifras marcan la situación actual, por ello es importante proteger al equipo médico de los hospitales y dotarlos del equipo adecuado que prevenga el contagio, dicen los expertos. Estamos en una fase de la epidemia donde se está reproduciendo la epidemia a nivel comunitario y por ende cualquier trabajador tiene riesgo de verse y toparse frente a frente atendiendo a un paciente. La curva de contagios va creciendo y refleja cifras récord de más de 600 nuevos casos diarios durante la última semana. En medio de eso, el presidente Alejandro Giammattei anunció el cambio de todo el equipo que dirigía el Ministerio de Salud. Estamos haciendo una renovación del equipo, todo el equipo directivo del ministerio, viceministros y cuatro ministros y cuatro viceministros. El plan ahora se concentra en fortalecer la red hospitalaria, construyendo siete hospitales con dinero de préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, bajo la dirección de la nueva ministra, una doctora con experiencia en epidemiología y microbiología. Traemos un equipo muy fuerte en el tema de reforma hospitalaria y vamos por ahí. De momento, el 40% de los más de 13 mil casos positivos afrontan la enfermedad en casa porque los hospitales están abarrotados. Así, Guatemala se posiciona como el segundo país con más casos en Centroamérica después de Panamá. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.